3, 2, 1, acción! Una vez más estamos aquí en compañía de nuestro camarógrafo ecuánime, con Cospicuo Chiviricudo y nuestro director circunstanfáutico. El día de hoy vamos a hablar de Esperanza Gómez. Estuvimos en una entrevista con ella, nosotros dos y Esperanza Gómez, y nos dimos cuenta de muchas cosas interesantes. Pero antes vamos a saludar a nuestro patrocinador, Leches Paneso, la mejor leche del país. Leches Paneso, la mejor leche del país. Tienes toda la razón, mi amigo Cospicuo, la mejor leche del país. Pero bueno, Esperanza Gómez, a ver, Esperanza Gómez. Bueno, lo que tenemos que hablarles de Esperanza Gómez, Esperancita Gómez, Esperancita Gómez, Una mujer muy volumbroso. Tu voz en talento, que saca la cara de talento, está fea de ella, una fea de ella. Saca la cara por Colombia, le da la talla a cualquier artista, le da la talla a un James, a una Shakira, al pibe. A Santino le da la talla. Le da la talla, exactamente. Lo que tenemos que decirles es que vamos a tener una entrevista con su precursor, con la persona que la animó a entrar al mundo del cine porno. Que es su esposo, el que tiene la zona de su matrimonio. Él nos va a contar aquí en el set cómo fue el entrenamiento y todo lo que tuvo que hacer para que ella quedara bien para ella. Un entrenamiento arduo. Ese entrenamiento actoral que tuvo que hacer con ella. Arduo, un entrenamiento entrenando a Esperancita. Pero bueno, entremos en materia de chisme bomba que nos soltó Esperanza a nosotros, el chisme bomba, es que ella, el presidente de Colombia, la va a llevar a los diálogos de paz en Cuba. Al acuerdo de paz. Es una digna representante colombiana. Es el arma secreta, el ar bajo la manga de la República Colombiana. Porque la esperanza es lo último que se pierde. O nunca se pierde. Esperanza se pierde. La esperanza se pierde. Pero bueno, vamos ya mismo con lo que se llama la reflexión del día. Recuerden, siempre reflexiones. Vamos con la reflexión del día. Rápidamente. A veces quisiera grabar una película con Esperanza, pero me acuerdo que soy precoz y se me pasa. Muy bien, mi protégulo. Recuerden, analicen esa reflexión. No sueñen, queridos amigos. Es justo y necesario por el día de hoy. Se ha acabado el tema. Hasta luego. Muchas gracias. Siguiente tema. ¿Tres minutos, listo? Listo, sí. Ante, no. No, un poco más. Oye, hermano. Eso huele como a limpio. Gana, hermano. Ay, Esperancita. Ay, Esperancita.